Diríamos que la Defensoría del Pueblo tiene un ámbito muy elástico respecto de los casos que puede llegar a tomar y a resolver. Básicamente la Defensoría del Pueblo es un organismo de control del Estado Provincial. Esa es su función, su condición originaria y específica. Ahora, con el tiempo, por demanda de la gente, se ha ampliado el número de temas que la Defensoría puede tomar. Entonces, no podríamos de antemano decir, esto se puede tomar y esto no. Hay que analizarlo y la idea siempre es tratar de resolver los problemas de la gente. Bien. La gente viene con un problema y ustedes le brindan un asesoramiento, le dan algunas pautas, pero no ejercen el patrocinio de esa situación. Exactamente. Es muy importante ese dato. Nosotros somos básicamente un área de asesoramiento. Los temas que no los conocemos los enviamos a la Defensoría Central en Santa Fe. Siempre con la idea de resolver el problema, no sé cómo decimos. Bien. Vienen con situaciones, me imagino, muy serias. No sé, reclaman ante una obra social, ante una prepaga o por determinado impuesto, pero también deben atender, no sé, disyuntivas entre vecinos que tienen alguna situación de litigio para que ustedes traten de mediar. Sí, sí. Efectivamente. Es muy amplio el tema que se puede llegar a tocar. Bien. Doctor, la palabra de la Defensoría, de alguna manera es un asesoramiento, como decíamos, no es que ustedes indican si están en lo cierto o es lo adecuado lo que plantea el vecino que se acerque. Claro. Nosotros tratamos de, primero, analizar cuál es el caso. Si tenemos competencia, básicamente, respecto de ese tema, y después ver la manera de resolverlo. Bien. Después el vecino tiene que buscar... Pero, recito, lo que hemos dicho anteriormente, nosotros no podemos representar oficialmente o legalmente a las personas que vienen. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. ¿El vecino viene en busca de esto a veces, confundido, no solamente por la opinión, sino por el patrocinio? Sí, puede ser que sí. Sí, efectivamente. Pero, bueno, nosotros se lo aclaramos. Bien. ¿Tienen una lista, me imagino, de cuáles son los problemas más frecuentes que les plantean? Sí, bueno, hay temas que tienen que ver con bancos. También cuestiones que son más particulares y que nosotros, bueno, tratamos de conducirlas, si es posible. Y después, bueno, una casuística bastante amplia. Bien. ¿Servicios también? Sí, sí, por supuesto. Servicios. Hay mucho enojo de la gente. También, sí. Sí, efectivamente. Y según su leal saber y entender, ¿son fundados estos enojos? Digo, mayormente la gente tiene razón o cuando ustedes, tal vez, se escuchan, tratan de hacerle ver la otra campana. Bueno, nosotros no podemos pensar que la gente que viene tiene conocimiento jurídico. Bien. Es así. En todo caso, si nosotros podemos, lo aclaramos. Bien. Pero, bueno. Muy bien. La última. ¿Qué días están presentes y en qué horarios? Lunes de 9 a 13. Miércoles de 8 y media a 12 y media. Bien. Viernes de 8 y media a 12 y media. Bien. ¿Deben venir con algún turno previo o es por orden de llegada? No. Salvo que venga mucha gente, sería por como viene la gente. Bien. Bien. Este es el primer día de atención. No, ya el miércoles. Ah, estuvieron. Estuve solito ahí. Pero ahora ya vino bastante gente, digamos. Bien. Qué bueno esto, ¿no? De la descentralización que plantea la Defensoría del Pueblo como para que la gente no tenga que irse a Esperanza o a Santa Fe elevar el reclamo, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien.